Este día continúan los severos problemas viales a través del eje central Lázaro Cárdenas para quienes poseen de la avenida Fraizer Bando y concretamente para quienes continúan hacia la avenida Juárez. A partir de la calle de Independencia tenemos corte a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es que al cruce con la avenida Juárez tenemos un grupo de manifestantes los cuales han montado un plantón tanto en la avenida Juárez como en el eje central Lázaro Cárdenas. Ellos son habitantes de la comunidad Tierra Blanca Copala allá en Oaxaca. Ellos instalaron este plantón para exigir ayuda humanitaria, asistencia médica, así como la liberación de presos políticos. Ellos han mencionado que no se van a retirar de este lugar hasta no recibir una respuesta. Para Capital Miri informó Juan Manuel Padilla.